Ejercicio número 1.m del componente rítmico perteneciente a la semana número 3 Este ejercicio está escrito sobre un compás de dos cuartos y lo voy a interpretar con un acorde de Re menor y con una velocidad de 85 beats por minuto Un, dos Ejercicio número 2 Ejercicio número 2